S. S. Lentas, jodos, suslo. Calabado, mamado, ten una caca bullies! ¡Espera puertos de mierda! Trato de trabajar en el mecoslo. De la coca, poné a querer irse a la perna. Sin duda que chica la mierda. ¡Espera un momento! Zola esponja. Tú ya trabajas en un restaurante de comida. ¡Deja de comer, relleno, alcohol hispanos! ¡Carajo! ¡No! ¡Dotor! No puedes estar aquí hoy Voy a quitarle los porcanos a Calamardo Y voy a venderlos en la vida ¡No me llevarán con vida! ¡Eso está genial, hermano! ¡Joder, qué puto! La siento adelante ¡Espera! ¿Qué putas pasa? ¿Estás seguro de que el paciente tiene caca en la cabeza? ¡No te metas que un malo mal bebé! ¡Madreca! ¡Fau! ¡Fau! ¡Yo! ¡Yo! ¡Aaah! ¡Me duele! ¡Me quedas! ¡Me quedas! ¡Oye! ¡Sí! ¡Descúbeme si me mueva la cara! Calamardo, ¿no eres guapo? ¿Qué estás malísima? ¡No! Tres días después Dos Tres Ningún dólar por esta sombrilla Le perteneció ¡Arregata! ¡No hay un dólar! Esta sombrilla no es de fría a nadie ¡Sr. Cagador! Esta gorra dice Oye, soy puto y me la trago 28 de la madrugada ¡No hay cuchas! ¡Soy los que hay que ir! ¡No! ¡Yo le voy a ver! ¡Eres un musiquí! ¿Ario? ¿Quién? ¡Ah! ¡Yeníter López! Mundo después Tres y veintiocho de la madrugada Digo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar a uno nuevo Mañana sin falta Recompensarlos Los llevaré de putas ¡Sí! 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 No puedo creerlo Don Canxer y Jeno ¿A dónde vamos, Rusia? ¿Cómo? ¿Isla con Chantumar? ¡Prueba otra vez! ¡Oh, oh! ¡Sí, lepteje! ¡Mejor que queso! ¡Pescar! ¡Avejas! ¡Pendejas! Esta es la recompensa Por dejar la recetla tanto Pescar apestosas leptejas En un viejo barco En medio de una jodida laguna ¡Le parece divertido! ¡Ah! ¡Vamos, culomardo! Tres bóludos en el mar Sin nada más que hacer Sin nada más que bombarde ¿No es divertido? ¡Ah! ¡Oye, calamar! Dos mil años más tarde Ahora bombarde ¡Ares, bendijos! ¡Es algo muy serio! ¡Pasa ya! ¡Estoy cagado! ¡Hemos estado aquí Durante tres siglos Y la albedeja no ha negado ¡Esto es basura! ¡Nos vamos a la verga! ¡Solo porque una albedeja Se cogió en al don cangrejo! ¡Ojo! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!